Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira, tú me jodiste la vida y me perdí por tanto tiempo me encontré y ya no me suelto, hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía tu amor fue de mentira y esté honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y esté honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón para andar hablando de mí Y hay amor que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y esté honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, este amor a ti te quedé lo grande Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Por primera vez Respiro Y no te pienso Por primera vez Me miro Y no me lamento Y creyendo morir Ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida Y perfecto el destino Hace diez meses que te dije adiós Fue en la tarde de un 22 Sentí que moría por vos Luz sin control como Ross Cuantas noches pidiéndole adiós Que por fin me quitará el dolor Todavía se me quiebra la voz Pero fue lo mejor pa' los dos Si tú querías matarme Pero yo soy un varón Mi amor no muero Guárdate esas mañas mi amor Yo soy un perro callejero Pero Hoy primera vez Hoy primera vez Respiro Y no te pienso Hoy primera vez Me miro Y no me lamento Y creyendo morir Ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida Y perfecto el destino Si quieres tú tirarme tira Con esas balas de mentira Ay Yo sé que te entregué la vida Y mira Me voy tranquila Dios te bendiga Y al fin camino Livianito Sin que empece tu recuerdo Y a quien pregunte Digo que ni pa'l carajo Allí yo vuelvo Hoy primera vez Respiro Y no te pienso Hoy primera vez Me miro Y no me lamento Y creyendo morir Ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida Y perfecto el destino Ey Tú rompiste Tus promesas Aunque tú digas Que no sé Que te pesa Lo doblado Está doblado Y no endereza El orgullo Y el amor No comen En la misma mesa Yeah Busca ver A quien le rezas Mira bien Que labio pesa Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Y ahora estoy bailando Sonriendo 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 Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Que bien Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida, abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa, estás en tu mejor etapa Ay, quiérete, sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Oh 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 Hoy está nublado El día no ha empezado Y yo sin querer salir No lo había pensado Pero he despertado Con ganas de huir Y aunque parezca que yo soy de acero Y que a nada yo le tengo miedo Hay días que solo quiero Pisar el suelo A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro a oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro Si yo quiero estar así Si eso te code a ti Pues cierra la puerta Voy a pensar en mí Voy a quedarme aquí Tu esfera que vuelva Sin buscar a nadie Sin tener consuelo Sola en el suelo Hoy me falta el aire Y aunque pasa que no A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien, de bien a mal, de claro a oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro Te lo aseguro García, abre los ojos y disfruta del paisaje Andas pensando en lo que viene y se te olvida ¿Dónde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje? Te acuerdas En calle Lidia, tú jugando a la pelota Siempre sintiéndote algo loca y algo rota La más pequeña de los tres Y la más cuerda Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy Y aún en el espejo muchas veces no sé ni quién soy Quiero bajarle a este tren por un momento pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo Que fueron buenos Voy, soltando lo que pesa Voy, sanando mi cabeza Estoy, con quienes me interesa Y tengo en mi esquina a los más bravos Aunque sean menos Uh, aunque hoy seamos menos Tengo miedo de perderme en esta ola de ficción Tengo miedo de morirme en un avión A volverme una artista de cartón A beberme todo el ron y a cabo en redes haciendo un buen papelón Tengo miedo de que mi familia ya no llame Porque de seguro que ni está de viaje Tengo miedo de perderla a ella Que se lleve al perro Y no dejen huellas Ay, y cada día lo repito Todos los caminos condesen a Puerto Rico Para la gira donde sea mi alojo Para la vida una maca en cabo rojo Quiero bajarle a este tren por un momento Pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo Que fueron buenos Voy, soltando lo que pesa Voy, sanando mi cabeza Estoy, con quienes me interesa Y tengo en mi esquina a los más bravos Aunque sean menos Aunque hoy seamos menos No me importa, no García, cierra los ojos Y agradece porque sabes De dónde vienes Pero a veces se te olvida Dónde has llegado Y lo cabrón Que ha sido el viaje Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera Yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería A amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Y debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy, amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo Con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que ves de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy, amor Hoy ya me voy, amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué Porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba Lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tu miedo Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yeah Te di de la que enchula Y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo Encontré la corriente Dices que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta No seas injusta Ojitos que delatan No me asustan Es a mí la que busca Uf Ojalá te me luzcas Uf Si Si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Si Que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Si en esta boca se achicaba su miedo Se olvidaba de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo vas de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Hoy no te vayas ahora Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Amor Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparte los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vivía acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Porque yo he nacido para quererte Y déjame abrazarte para siempre Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mi Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tu y luego tu y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos a amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Amor Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quiera ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre García Abre los ojos y disfruta del paisaje Andas pensando en lo que viene y se te olvida Donde has llegado Donde has llegado y lo cabrón Que ha sido el viaje ¿Te acuerdas? En calle Lidia Tú jugando a la pelota Siempre sintiéndote algo loca Y algo rota La más pequeña de los tres Y la más cuerda Muchos creen que yo la tengo clara Y que sé a dónde voy Y aún en el espejo muchas veces No sé ni quién soy Quiero bajarle a este tren por un momento Pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo Que fueron buenos Voy Soltando lo que pesa Voy Sanando mi cabeza Estoy Con quienes me interesan Y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos Uh Aunque hoy seamos menos Tengo miedo de perderme en esta ola de ficción Tengo miedo de morirme en un avión A volverme un artista de cartón A beberme todo el ron Y acabo en redes haciendo un buen papelón Tengo miedo de que mi familia ya no llame Porque de seguro Cani está de viaje Tengo miedo de perderla a ella Que se lleve al perro Y no dejen huellas Ay Y cada día lo repito Todos los caminos condesen a Puerto Rico Para la gira donde sea mi alojo Para la vida una humaca en Cabo Rojo Quiero bajarle a este tren por un momento Pero no puedo Y mirar a los domingos con mi viejo Que fueron buenos Voy Soltando lo que pesa Voy Sanando mi cabeza Estoy Hoy Con quienes me interesa Y tengo en mi esquina los más bravos Aunque sean menos Uh Aunque hoy seamos menos No me importa No No García Cierra los ojos Y agradece Porque sabes De dónde vienes Pero a veces se te olvida Dónde has llegado Y lo cabrón Que ha sido el viaje Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Bailando Sonriendo 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 Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primaveras todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño Canto cuando me baño Mayo, otoño, invierno Primaveras todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Allí mire tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Así es Hoy es hoy Y porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan y me hacen creer Que hoy llamas en la tarde para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo 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 Y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino Hace diez meses que te dije adiós Fue en la tarde de un veintidós Sentí que moría por vos Luz sin control como Ross Cuantas noches pidiéndole a Dios Que por fin me quitará el dolor Todavía se me quiebra la voz Pero fue lo mejor pa' los dos Tú querías matarme pero Yo soy un varón, mi amor, no muero Guárdate esas mañas, mi amor Yo soy un perro callejero Pero Hoy primera vez respiro Y no te pienso Hoy primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino Si quieres tú tirarme tira Con esas balas de mentiras Ay, yo sé que te entregué la vida Y mira, me voy tranquila Ay, Dios te bendiga Y al fin camino, livianita Sin que empece tu recuerdo Y a quien pregunte digo Que ni pa'l carajo allí yo vuelvo Hoy primera vez respiro Y no te pienso Hoy primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino Ey, tú rompiste tus promesas Aunque tú digas que no sé qué te pesa Lo doblado está doblado y no endereza El orgullo y el amor no comen en la misma mesa Busca ver a quien le rezas Mira bien que labios besa Ya, 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 ya Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería A amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, 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 no Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy, amor Y desearé Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no Y le dije no A ser feliz El dolor Soñando Soñando Que estés bien Y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy, amor Y desearé Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Que debo decir adiós Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenar Y que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti Y este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Y te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Ay a ti te valió madre Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué Porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba Lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos De frenos Ay no te vayas ahora Yeah Te di de la que enchula Y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo En contra de la corriente Dices que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta No seas injusta Ojetos que delatan No me asustan Es a mí la que busca Uf Ojalá te me luzcas Uf Si Si yo siento lo que sientes No te cohibas Si yo sé Que en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quemaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora No te vayas ahora Si en esta boca se volvías tan loca Se achicaban sus miedos Se olvidaba de cosas Que no llenan de frenos Ay no te vayas ahora Yo no te espero pero Déjate el cuento Te paso merodeando Donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero pero Déjate el cuento Te paso merodeando Donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay no te vayas ahora Hoy está nublado El día no ha empezado Y yo sin querer salir No lo había pensado Pero he despertado Con ganas de huir Y aunque parezca que yo soy de acero Y que a nada yo le tengo miedo Hay días que solo quiero pisar el suelo A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Te lo aseguro Mañana todo pasará Te lo aseguro Si yo quiero estar así Si eso te jode a ti Pues cierra la puerta Voy a pensar en mí Voy a quedarme aquí Tu esfera que vuelva Sin buscar a nadie Sin tener consuelo Sola en el suelo Hoy me falta el aire Y aunque pasa que no A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Te lo aseguro De bien, de bien, de bien a mal Déjeme tranquila que hoy solo quiero llorar De bien, de bien, de bien a mal No importa quien llame yo no pienso contestar De bien, de bien, de bien a mal Mañana todo pasará Mañana todo pasará Te lo aseguro A veces quisiera que mi vida fuera diferente Porque tengo heridas que no sanan fácilmente Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro oscuro Mañana todo pasará Mañana todo pasará Mañana todo pasará Te lo aseguro Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Y vas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Y que esperabas de este perro callejero Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después Tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Más enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque a ella no importe corazón Si no eres tú No habrá siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Más enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Por primera vez respiro Y no te pienso Por primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir Ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida Y perfecto el destino Hace diez meses Hace diez meses que te dije adiós Fue en la tarde de un veintidós Sentí que moría por vos Luz sin control como Ross Cuantas noches Cuantas noches pidiéndole adiós Que por fin me quitará el dolor Todavía se me quitará la voz Pero fue lo mejor pa' los dos Tú querías matarme pero Yo soy un varón de amor No muero Guárdate esa maña Guárdate esa maña mi amor Yo soy un perro callejero Pero Hoy primera vez respiro Y no te pienso Hoy primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir Ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida Y perfecto el destino Si quieres tú tirarme tira Con esas balas de mentira Ay Yo sé que te entregué la vida Y mira Me voy tranquila Ay Dios te bendiga El fin camino Lilianito Sin que pese tu recuerdo Yo a quien pregunte digo Que ni pa'l carajo Allí yo vuelvo Hoy primera vez Respiro Y no te pienso Hoy primera vez me miro Y no me lamento Y creyendo morir Ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida Y perfecto el destino Hey Tú rompiste Tus promesas Aunque tú digas Que no sé que te pesa Lo doblado está doblado Y no endereza El orgullo y el amor No comen en la misma mesa Ya Busca ver a quien le rezas Mira bien que la vio besa Ya 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 Amor Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor Amor Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca Ser la espuma blanca Y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte